Hola Angie. Hola. ¿De dónde eres? Yo soy de Ecuador. Tengo 18 años y estoy aquí desde abril. Ok. ¿Y en qué nivel vas? Ahorita estoy en el B1. Estamos en la segunda semana del B1. Ok. ¿Y por qué viniste a Alemania? Bueno, pues primero que me encanta la cultura de aquí. Estaba averiguando muchísimo antes de venir aquí. Estaba asegurando de que este era el país que quería conocer. Creo también que el sistema de educación de Alemania es excelente. Por algo son uno de los países primer mundistas, podría decir. Y pues la verdad estaba muy interesada en viajar acá. Ok. ¿Y qué es tu plan después del curso de Alemán? Después del curso de Alemán tengo que hacer el Student College y después de eso tengo que entrar a la universidad. Entonces, mi plan aquí es estudiar criminalística. Bueno, con respecto a eso hay dos formas de estudiarlo, pero de todas formas, cualquiera de las opciones que elija, estoy segura de que es elegí la mejor opción de venir acá. ¿Y cómo te va con el idioma? Bueno, el idioma es un poco difícil, la verdad, porque hay muchas cosas que son muy similares al español, pero hay otras que no. Entonces, hay partes que sí son bastante difíciles, pero con una buena profesora, que es la que me han tocado, con tus compañeros que también practicas y cosas así. Y más que eso, en el entorno. No es lo mismo estudiar en tu propio país que venir a estudiar acá, porque en tu propio país es como que solamente tienes un curso durante tres horas, tres o cuatro horas, y después de eso empiezas a hablar un nuevo español. En cambio aquí tienes que hablar todo el tiempo e interactuar todo el tiempo con otras personas, y no hay otra forma de interactuar si no es hablando. Y aquí todo el mundo habla alemán, alemán o inglés, entonces, si no sabes uno de esos dos idiomas, no puedes sobrevivir a qué se podría decir. Ok, ¿y cuál sería tu recomendación para la gente que aún está pensando si va a ser Alemania o tal vez otro país? Bueno, pues mi recomendación sería primero que se aseguren de que Alemania es el país que quieren. La verdad es que a mí me encanta, Alemania me encanta, Berlín es una ciudad maravillosa, es una ciudad que literalmente me ha enamorado por su gente, por su cultura, por cómo son las cosas aquí. Y es una ciudad que, en comparación a Ecuador, tú te quedas así como que loco, es como que las personas de aquí literalmente hacen lo que ellas quieren y siguen sus sueños, en el buen sentido de la palabra. Y no le tienen miedo a nada, y eso es lo que me encanta. Y las personas de aquí no es como que se queden atrás, siempre intentan luchar y salir adelante y cosas así. Entonces, primero sería que se aseguren bien que es el país que quieren. Y después de que ya estén seguros de que es Alemania, porque créanme, es increíble este país, entonces que estudien un poco el idioma. Que por lo menos tengan las bases necesarias del idioma antes de venir aquí. Porque aquí es más difícil, es diferente la pronunciación y todo eso, entonces es más complicado. Pero el primer momento que tú pises aquí, tienes que tener un conocimiento básico de lo que vas a hacer aquí y de las cosas que necesitas decir. Para sobrevivir por lo menos la primera semana, que ya tienes más conocimientos y así. Ok, muchas gracias. Gracias, Galil. Gracias.